Un hombre trastornado por los celos. Así ha trazado esta mañana el perfil de Pedro Nieva, la UCO de la Guardia Civil en el juicio por el crimen de Ardines. Vamos en directo a la audiencia provincial, Natalia Alonso. Así es, como dices María, Pedro Nieva era un hombre trastornado y desesperado por los celos derivados de la infidelidad cometida por su pareja y el concejal de Llanes, Javier Ardines. Prueba de ello, la baliza que colocó en el coche de su mujer para hacerle seguimiento y también la grabación que efectuó con su teléfono móvil de una conversación entre su mujer y el concejal de Llanes. Una grabación que Pedro Nieva dijo que fue fortuita, la UCO lo niega porque dice que para hacer esa grabación primero tuvo que desbloquear el teléfono, después acceder a la aplicación y finalmente activar la grabadora para la UCO. No hay dudas, el crimen está resuelto y probada. La implicación de los cuatro acusados, Pedro Nieva como presunto inductor del crimen, Jesús Muguruza como el intermediario y los dos presuntos sicarios argentinos como argelinos, como los hombres que viajaron a Pria para acabar con la vida de Javier Ardines. La UCO afirma también, el agente de la UCO que está declarando en estos momentos ha dicho también no haber oído en ningún momento de la investigación el nombre de Julián, el hombre al que se refirieron en su declaración varios acusados la semana pasada. Para la UCO no hay dudas de que el 27 de julio en el viaje que ese día se realizó desde Vizcaya a Pria días antes del crimen para preparar el crimen, quienes iban en el coche eran Pedro Nieva, Jesús Muguruza y Dilali Beniatia. La prueba de ello es que los teléfonos de los tres acusados fueron interceptados en el lugar en el que pararon ya en el viaje de vuelta a Vizcaya para comer. ¿Vemos a un Pedro que ha rehecho la vida o que sigue gravemente afectado? Pedro lleva trastornado con la infidelidad de su mujer desde que nosotros sepamos el 8 de diciembre, fecha en la que tiene conocimiento de su infidelidad. En esa grabación, por los datos de ese audio, se observa que está grabado por la aplicación del terminal móvil de un iPhone, no está grabado por WhatsApp. Y fortuitamente no puede ser porque todos sabemos que cuando uno quiere grabar algo hay que desbloquear el teléfono, buscar la aplicación de grabar, abrirla y darle al botón de grabar. O sea, fortuito no es. ¿A ustedes les consta de alguna forma esta tercera persona, Julián? No, en absoluto. Ese viaje se realizó con Dilali Benatia. En absoluto se ha presionado al señor Dilali, o sea, eso vaya por delante. Muy bien. Durante el tiempo que se le tomó declaración policial estaba acompañado de su letrado. ¿Entiendo? Sí, claro. En este hecho tenemos una víctima principal y muchas víctimas secundarias. Tenemos una familia del fallecido, tenemos chicas que tienen su intimidad, tienen su vida, tienen su pareja. No queremos hacer ningún daño a esas personas hasta saber qué alcance tiene esa relación. Y la Guardia Civil sostiene que el bote de spray pimienta encontrado en el domicilio de uno de los presuntos sicarios de Mamar Kelly tiene una composición química casi idéntica a la localizada en las vallas que aparecieron en el lugar del crimen. Su defensa ha cuestionado la investigación policial, argumenta que no se tomaron huellas en el bote para determinar quién lo habría utilizado. Los investigadores recalcan que hay más señales que les conducían a Kelly. La Guardia Civil no tiene dudas de la participación de Mamar Kelly. Como pruebas indica la señal de un teléfono móvil que utilizaba en el lugar del crimen, los viajes que realizó fuera del país tras cometerse el asesinato y el bote de gas pimienta encontrado en el registro de su domicilio. De los dos, uno de los botes, el grande, que estaba en la cocina, es el que tiene una composición química idéntica a la que tienen los restos que quedaron en las vallas. ¿Idéntica o mayoritaria? Bueno, mayoritaria. La mayoría de los componentes que tiene ese spray son coincidentes con lo que he encontrado en las vallas. La defensa de Kelly cuestiona que no se hayan tomado huellas a ese bote y también que se hable de unos sicarios en un móvil pasional. El señor Kelly, por los antecedentes que tiene, tiene robos con violencia y robos con intimidación y tiene robos con fuerza. Entonces estamos hablando de una persona que en teoría el perfil de él sería de una persona violenta. Bien, pero en base a este modo de ejecución que hacen ustedes de forma extensa... Para nosotros encajaría, sí. Las defensas también han puesto el acento en la investigación que se realizó a la persona con la que Ardines mantuvo relaciones la noche antes de ser asesinado y cuyo ADN apareció en el escenario del crimen. Se investigó, por tanto, la ubicación de los móviles. Sí, se hizo una investigación, sí. ¿Se comunicó al juzgado que se había hecho esa investigación? Yo ahí sí que no le puedo responder porque no es mi cometido. Le digo porque es verdad que en 3.000 folios no se pierde. Es verdad. Pero es que no lo he encontrado. Los agentes insisten en que ese ADN llegó al lugar del crimen por una transferencia.